Guanta, americano y anachéfe, el hilo y anachéfe ya, Marques Chubincaua, en Fulcamarca. Guanta, americano y anachéfe ya, Marques Chubincaua, en Fulcamarca. Guanta, americano y anachéfe ya, Marques Chubincaua, en Fulcamarca. Guanta, americano y anachéfe ya, Marques Chubincaua, en Fulcamarca. Guanta, americano y anachéfe ya, Marques Chubincaua, en Fulcamarca. Guanta, americano y anachéfe ya, Marques Chubincaua, en Fulcamarca, en Fulcamarca. a los cantantes 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 ¡Gracias! 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 ¡Salud, saludos! ¡Arriban a vosotros! ¡Besos, chiquitos! ¡Arriba, Yanachoque! ¡Yanachoque, Marta! ¡Hay un ayunay! ¡Ok! ¡Yanachoque, Marta! ¡Ah! ¡Vale! ¡Gracias! ¡No me conoces que somos olvidados! ¡No puedo ni siquiera mi nombre! ¡Yo recién estoy en pañales! ¡Yo tengo que irme a estar aquí! ¡Mais chute y maestría! ¡Está tollao ya! ¡Ahorita ya se va a friar! ¡Porches, mamá! ¡Ay linda andás cama! No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Amén. 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 ¡Gracias! 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 La vida es corta, como no se importa, la vida es corta, como no se importa. La vida es corta, como no se importa. La vida es corta, como no se importa, la vida es corta, como no se importa. La vida es corta, como no se importa. La vida es corta, como no se importa. La vida es corta, como no se importa, la vida es corta, como no se importa. 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 La vida es corta, como no se importa.